¡Hola! Estoy pensando... ¡Hola! 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 ¡Lunes! El mercado de San Miguel. Los precios son un poco elevados. La pregunta es... ¿Hacemos un despliegue de dinero? ¿Y comemos un poquito? ¿O cambiamos de lugar y nos sentamos en otro lado? Bueno, como verán, nos fuimos desde San Miguel. Está ahí. Muy bonito el mercado de San Miguel. Pero, lo más bonito es salir a la calle y encontrarte con el pimiento verde. Muy recomendado. Nos atendieron. Todavía no tomaron el pedido. Pero, trajeron unas aceitunitas de estación, orgánicas. No me tiraron, son orgánicas. Con un gazpacho de remolacha. Primera ingesta y gazpacho de Madrid. Delicioso. Buenísimo. 3.45. En Madrid. Nos reciben las flores del Cachofa. No sé con qué. Vamos a ver. Papas fritas y... Ahora vienen unos mejillones. ¡Wow! ¡Qué bien! Gracias. Gracias. Con la mano. La primera. Mejor lugar del mundo. Quiero venir siempre. ¡Somos vecinas de este lugar! Tenemos... Chocolate salado. 100% bueno. Con pistacho. Y es... Este es yogurt. No me juzgan. Yogur... Yo ya te estoy juzgando. Parece que es peor. Y... Avellana. Tipo Nutelita. Amo. Ese me encanta. Esa es la puerta de nuestro edificio. Y ese... Ese es el restaurante. Donde puso a cenar. Como para no movernos. No, no. A tu vuelta. Ay amor. Ahora sí vamos a buscar un mercadito. Para abastecernos. Primera noche. En marido. ¿Te escucharás? Es tipo de reo. Me lo escucho familiar. Mira. Primero quiero que veas esto. No, no. O sea... Para que entiendas el peso. Es un montón. Chocolates. Golosinas. Es lo peor venido. Chocolates. Golosinas. Ah, los chocolates. Los vecinos. Son las dos y media. Polimera. Almiendas con chocolate. Reese's. Muchos browniesitos. Más almiendas. Pero estas son con un chocolate que me encanta. Paramelitos de dulce de leche. Están buenos estos. Quería hacerme la Loki con algo de chocolate. Amo. ¿Sí? Es muy fab. Y estos son sugar free. Amo. Como para que digas, bueno, está mal pero no tan mal. Estos me encantan. Estos no hay acá. Están enruiados. No sé. Dice vegan, gluten free, non GMO. Más de Hershey's en la mochila. Y... Otros caramelitos. Pueden venir los zombies si estamos bien. No sé con mi abuela, no, pero con este. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos hoy en Madrid. Además de que es una de mis ciudades favoritas. Venimos especialmente a estar presentes en el lanzamiento global del perfume de Anteño Banderas. Que como saben, fui una de las chicas de las caras del lanzamiento. Estoy muy, muy, muy feliz. Y nos vinimos dos días antes del evento. Para acomodarnos, acetarnos, el jet lag pega fuerte. Mañana arranca todo. Hoy es nuestro último día. Bueno, son las cinco y diez. Dormí once horas. Dormí once horas después de mucho tiempo. Así que estoy muy orgullosa de mis once horas. Orgullosa de mi amiga que no me despertó y me dejó dormir once horas. Estamos listas. Yo creo que mañana llegamos perfecto. Como muy clave venirse dos días antes para que jet lag no pegue duro. O sea, si vos ves esto, plaza mayor es igual a Madrid. Vení a comprar un adaptador para España. Tengo un 48 en mi casa. La madre, tengo el celular que se me está por apagar. Ahora sí, ahora puedo hacerte mucho contenido. ¡Amigo! ¡Eh, eh, eh! Pero, a ver, ya es justo la ópera desde aquí así que está. Es muerto. Mal. Bueno, ya nos fuimos del hotel, nos acomodamos un poquito. Estamos yendo ahora a hacer unas cosas que no les puedo contar. Y además, estamos yendo a comer amorfar porque no pongo más del hambre. Estamos yendo a jugar a la loca que nos encanta. Te las recomiendo por si acaso, si vienen a Madrid. También debemos elegir unos looks para otra cosa que tampoco les puedo contar todavía. Eso no les voy a contar nada. Y para qué está grabando este video. Pues ya lo sé. Siento dolor a comida. La gente nos mira. La gente nos mira. ¡Ay! Esto es una... Con una mayonesa medio picante. Sí, sí. Y... Esto es solo la barra. ¡Ah! Esto es solo la barra. Esas. ¿Eh? Esas. Las patas. Ya está. Un plástico. Para esta hora, pedimos el cartarte a tu... ¿Por qué hablaba bajito? ! Mal. Las papas, tres como brosquetas ahí, pinchos. 3, 4, 5, 6, 1 más o un postre 1 más y un postre 1 más y un postre Contaron que el 15 de mayo, ahora prontito, celebra la festividad de San Isidro Aquí en Madrid, que es lo importante Un día festivo, cae el lunes No sé si estarán las cosas cerradas o no Pero día importante aquí ¿Viste? No 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 Quiere que le ponga musica rápida y está bajo la vida Que un par de botella Hoy a la mañana tuve dos moods muy distintos Arranqué el día con música como de oración, de meditación y todo Que te escondas Y que me desotés un espejo en la cara Es verdad Es verdad Cuando terminé de orar, meditar y todo con esa música preciosa que me encanta Me puse una cumbia No, 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 no Pasé de 0 a 100 en un segundo Gracias Llegó la hora Ya estamos ready make up pelo Y nos vamos a ir a la experiencia Icon a conocer mi avatar ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!